La Policía Nacional informó el apresamiento de un hombre que ultimó a otros dos a tiros en un hecho registrado en la madrugada del pasado domingo en el municipio de Villa Tapia. Se trata de Máximo Amaury Floris Mata, de 33 años, quien está siendo acusado de ultimar a los nombrados Luis Giovanni Santos Cabrera, de 37 años, y Ramón Antonio Jordán Rodríguez, el gringo de 30 años. De acuerdo al informe de la policía, los hombres murieron tras presentar heridas por arma de fuego, ocasionadas por Flores Mata, momento en que estos supuestamente se presentaron a un punto de drogas con la intención de atracarlo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.